El esférico lo controla Cristiano. Pase para Jorginho. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. En mi pueblo, el suez de tarjeta. Van Dink intentaba parar la jugada, pero la opción fue fea, por tanto ve la manilla. Uf, no tengo yo muy claro que esta falta sea como para tirarla desde ahí, eh. ¡Van por detrás y se están quemando! El público no aguanta ni una pérdida de tiempo más. ¡Es el papel que tiene ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un gran lanzamiento, Paco! ¡No se puede hacer otra cosa que aplaudir! Por más que lo vea, todavía no sé cómo ha entrado. ¿Qué osaría tirar de tan lejos? Y encima, balón parado, que es todavía más difícil. Si, si quieren su banquillo, se pueden creer qué sentido haya entrado. El entrenador está encantado de decir los seguidos. Falto, mirando con mucha claridad. ¡Gol, gol, 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 gol!